¿Se conocen? Es mi chofer. Es mi clienta. Y la verdad es que tampoco sé qué estás haciendo vos acá. Nada, nada. Disculpen, no los quise molestar. No, pero si no es ninguna molestia, por favor, pasa. Pasa, por favor. No sabía que trabajabas en esta productora. Estamos armando la campaña para los vinos de Moretti. Moretti, mi nuevo socio. Ah, bueno, nosotros con la empresa de taxis hacemos viajes a Moretti. No. Sí. Pero qué pequeño es el mundo, nos conocemos todos. Qué increíble, ¿eh? Sí, no sé hasta qué punto. Me dijiste que no trabajabas hoy. Si no estoy trabajando, simplemente vine a ayudar a una persona por la cual siento aprecio. Yo soy la que estoy trabajando. Le pedí que me ayudara con unas tomas, con unas ideas que tenía. Piedra libre. ¿Qué más la pasa al vinito? Luchi, tenés un llamado. Ah. Es importante. Ok. Bueno, los voy a dejar un momento solos. No te importa. Y de paso busco una copa. Ok. ¿Para menos una copa? No. Hola. ¿Qué tal? Víctor Gutiérrez, ¿me recuerdas? Sí, sí. Claro que sí. Abajo con el señor Moretti. Sí, sí, por supuesto. Pase. Ah, bueno, gracias, gracias. Vine a arreglar las cuentas del señor Montana con la agencia. ¿Tiene un tiempito libre? Sí, sí, cómo no. Pase. Enseguida vengo. Gracias. ¿El señor Montana está? No. ¿Está sola? Sí. Mi sobrino ha salido también. Ah. Me enteré por el señor Moretti lo que le pasó a Martín. Qué terrible, ¿eh? No, fue espantoso, la verdad. Fue... Ah, bueno. ¿Empezamos con las cuentas mejor? Bueno. ¿Qué? No, que... En realidad, no solamente vine a arreglar las cuentas del señor Montana. ¿Y cómo sería eso? ¿Qué más? No, es que me comentaron en el barrio que... Que usted es muy buena tirando las cartas. Y yo soy un tipo muy curioso y me gustaría saber mi destino. Ay, no puedo creer lo chusmas que son en este barrio. Puede ser. ¿Qué va a ser? Para, para, para. Te dije que no me siento bien. Por eso. Quiero levantarte el ánimo. Y otra cosita también. No, 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 no. Para, para, Emma, por favor. Te quiero mostrar algo. A ver. Algo muy íntimo. Vos no me escuchás cuando hablo, ¿no? Me encanta que seas mal pensado. Pero no es eso. Es otra cosa. ¿Qué? Ponete cómodo. Sí. Séntate. ¿Y esto qué es? Una colección. ¿Una colección? Pañuelos, peine, alicate. La verdad que no, no sé colección de qué. Unos, unos anteojos. No, no entiendo la lógica, ¿eh? ¿Y esos anteojos? ¿Qué? ¿Te los robaste de la tienda? No, mamá, no los robé. Sí, los tomé prestado, mamá. La lógica es ver la oportunidad y aprovecharla. Sentir que la emoción de lo que te hace feliz la tenés ahí, al alcance de tu mano. Y arriesgarte. No entiendo nada de lo que está en el sol, ¿no? No tenés que entender. Juga conmigo. Ah, ¿para qué querés jugar? A que sos otro de mis objetos. No, bastante bien. ¿Sí? Sí, viajes, plata. Platita, qué lindo. Sí, gente que lo protege. Bien. Tuvo un pasado bastante duro. Sufrió mucho usted. Tuvo mal trato físico, ¿no? ¿Qué más? Veo un hombre. ¿Un hombre? Sí, es un hombre que a usted le importa mucho. Es un hombre muy poderoso. Y veo una traición también. ¿Traición? Está bien, no siga suficiente. Bueno, como usted quiera. Sí, como... Como le dije, soy un tipo curioso, pero en realidad estas cosas... No creo mucho en estas cosas. Las cartas no mienten, Víctor, ¿eh? No mienten. Bueno, si las cartas no mienten, en ese caso, ¿por qué no me dice lo importante? ¿Y qué sería eso? ¿Y por qué no me dice si algún día... se va a cruzar en mi camino una mujer? Que me cambie la vida. Eso me gustaría saber. Claro que sí, inspectora. Pasé a buscar todo ese material cuando guste. Chao. ¿Todo bien? No, Benito. Todo mal. Ay. La inspectora Carla Barrientos dice que va a venir a buscar todo el material de la modelo Celeste Mores. ¿Celeste Mores? ¿La chica que le hicimos al casting, la que te gustó tanto? Ay, ¿qué pasó? No me asustes. Está desaparecida. Ay, madre mía. Busca todo el material que tengamos de ella. Ya la oficial va a venir a buscarlo. Sí, sí. ¿Qué es lo que está abajo? Mirá, ¿eh? Ay, Luchi. ¿Pero qué es lo que está pasando? Primero a esta chica que murió, ahora a esta que está desaparecida. ¿A qué energía nos está viniendo? Por favor. ¿Me podés explicar por qué me estás evitando? ¿Qué? Sí, ¿por qué estás enojado conmigo? Yo estoy enojado con vos. Y bueno, no entiendo por qué me hablaste así por teléfono. Porque necesito espacio. Eso es. Bueno, yo necesito aclarar las cosas. ¿Qué querés aclarar? Vos y yo trabajábamos para la misma persona que se llama Moretti. Punto. Sí, está bien. Yo el trabajo lo tengo claro. Lo que no tengo claro es lo que me pasa con vos. Martín, pensá en mí. Sentí mucha vergüenza. No me gustó sentirme rechazada. No me gustó sentir tu rechazo. No, 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 yo no te rechazo. Acá no. Disculpe. Yo me tengo que ir. No, ¿por qué? Si ni siquiera probamos el vino. Pero es que tengo que trabajar. Ah, qué pena. Bueno, lo dejamos para otra ocasión. Sí, por supuesto. Bueno. Perdón. Yo después te llamo. Sí. Adiós. Y bueno. Nos ponemos a trabajar. Porque si no, no vamos a terminar más. Sí, mejor. Ah, sí. Ya. ¡Ay, ay, 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 ay! El alma humana es impredecible Se puede pasar del amor al odio De la calma al caos Del dolor al rencor Y todo en un segundo Pero yo sigo adelante, hijo Y voy a honrar tu memoria Le voy a vengar Le voy a vengar Te doy mi palabra ¿Todo bien, señor? Todo bien, sí Te encontraste con la cuñada de Montana Sí, señor Usted tenía razón Elena es una mujer inestable E influenciable Y tiene algo que nos viene perfecto Necesita afecto ¿Quién no lo necesita? Muy buen trabajo, como siempre, Víctor Muy bien Gracias, señor ¿Está Lina? Sí, señor Espérenme en el escritorio Hay un asunto para arreglar Inmediatamente Bueno, y con la gigantografía Este sería el presupuesto Con el monto final ¿Qué te parece? No, no me parece Me parece que la gigantografía Está totalmente de más No es un producto ni masivo Ni popular Todo lo contrario No es un vino cualquiera No, ya sé que no es un vino cualquiera Pero Moretti a mí me dijo El señor Moretti ¿Va a estar de acuerdo conmigo? ¿Querés que lo llame? Le pregunto No, no, Tania Espérate un momento Hay algo que te molestó No sé, te pusiste mal Porque me encontraste acá con Martín ¿Es eso? ¿Qué? No mezclas las cosas, Lucía No, no, no No estoy mezclando Lo que pasa es que me refutas Todo lo que te propongo Es que justamente Estoy supervisando tu trabajo Martín no tiene nada que ver Entre él y yo Hay una relación laboral solamente Bueno, está bien Yo tampoco te pedí Que me lo aclares Mi relación con Martín También es laboral Exclusivamente Bueno, yo tampoco te pedí Que me lo aclares Además, estoy cansada Eh, me voy a... No, Tania, por favor No te vienes por qué ir así No, eh, sí, Lucía Fue mucho trabajo por hoy Suficiente Buah Gracias Por todo Celeste Mores La modelo que llegó a la clínica Con un extraño orificio En la base de su cuello Una noche de la semana pasada Y que abandonó el lugar Sin dejar rastros Todavía sigue sin aparecer Parece que Se le hubiera tragado la tierra Como la modelo anterior Exactamente Yo no entiendo Como no hay Estaturas de los acontecimientos Una pista Un indicio Algo tiene que haber ¿Y por qué cree que estoy acá? ¿Por qué? Porque encontré patrones en común Entre la clínica La productora de Lucía Linares Y Montana Sí Martín Montana Por eso estoy acá Bueno, usted sabe Como siempre Estoy a su entera disposición Si necesita algo Solamente tiene que pedírmelo Muy bien Le voy a pedir que por favor Me entregue la historia clínica De esta chica De la modelo De Celeste ¿Podría dármela? Sí, claro que sí Hola Necesito la historia clínica La clínica De Celeste Mores Por favor Sí Sí Gracias, espero Así que ya cuando la encuentren Hacen una copia y me la traen ¿Hola? Sí ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo va a desaparecer De la clínica? Pero Busquen por todos lados Por favor Eso no Sí, ya mismo Ya mismo Perdón Desaparecieron todos los datos De esta joven ¿Usted me está cargando? ¿Cómo que desaparecieron los datos? ¿Usted sabe lo grave que es esto? Doctor Cárdenas ¿Sabe lo grave que es? Para su matrícula Para su carrera Para todo ¿Usted entiende? ¿Usted está en condiciones De dirigir a una clínica? ¿Qué le pasa? Por favor explíqueme ¿Qué le pasa? Perdóneme, inspectora La verdad no sé ¿Qué es lo que está pasando? Yo sí sé muy bien Lo que está pasando Usted está en problemas Muy graves Doctor Cárdenas Muy graves Y toda la gente Que está a su alrededor Es muy sospechosa Muy Y quiero que sepa una cosa Voy a Investigar Esto está al fondo Y cuando llegue al fondo De la cuestión Si usted está involucrado En esto No me va a parecer Para nada raro No me va a parecer No me va a parecer Es evidente que algo Le está pasando Es verdad Le pudo haber pasado algo En la productora ¿No? Si me lo permite señor Yo puedo llamarle Y preguntarle Vamos a esperar Vamos a ver cómo Hola sí Pero que está seguro No, no Está bien Yo me ocupo Está bien ¿Pasa algo señor? Sí El contacto que tengo En la clínica Síbore me dice Que la oficial Barrientos Continúa Investigando el paradero De Celeste Mores Qué bacana Eso no suena De nada bien No, la verdad que no ¿Quiere que hagamos Algo al respecto? Vayan a la productora De Lucía Y límpienla Que no quede nada Nada que nos comprometa Sean sutiles Y cuidadosos Así lo haremos Señor Señor Si quieres Después yo me puedo Encargar a Tania ¿Quiere que vaya a verla? Sí Anda y habla con Tania ¿Quiere que vaya a verla? ¿Quién sos Tania? Decime ¿Quién sos? Bienvenida a mi casa Tania Por favor Te lo pido Confía en mí Decímela Hey No ¡Ah! Bueno, contame. La conocí. Por fin la conocí. ¿Y? Y... Que, no sé, fue una sensación muy rara la que sentí. No... No podría explicarte bien. No sé, la vi y... No sé, medio como que empecé a transpirar. Me quedé paralizada. Y, no sé, como una energía rara. Sentí una energía muy rara. Eso. ¿Sentiste ganas de matarla? Pero vos estás loca. Yo no sería capaz de matar a nadie. ¿Qué decís, Adel? Una cosa es sentir el impulso. Otra cosa es correr tras el impulso. ¿Lo sentís o no? Elena. Decime la verdad. ¿Te gustaría verla muerta? No. No, no. 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 No, no. Benito Hola, hola, hola Se dignó a volver el señorito Tanto que me decías que ibas a estar por acá más seguido Ni noticia Ah, lo que pasa es que tuve mucho trabajo Con el señor Moretti Me imagino ¿Y esta quién es? Es una amiga Pensé que podías encontrarle algo para hacer Hola, soy Lina Hola, ¿qué tal? Todas las puntas florecidas ¿Y qué sabes hacer vos? Yo soy modelo, pero hago de todo El tema es que no tengo mucha experiencia Típico Ven, te voy a cercinar una planilla O sea, si en el hipotético caso Que aparezca algo, te aviso Pero igual no te ilusiones, ¿eh? Porque este trabajo no es para cualquiera Había dejado las planillas por acá Porque había estado haciendo casting Muchos castings, ¿no? Gente talentosa Vale, entonces con experiencia No como vos Bueno, alguna debes de tener por ahí, ¿no? Sí, pero se conoce que se me habrán acá ¡Ajá! Esta, la teñes la mano Tomá Buenísimo ¿Tienes una lapicera? ¿No querés que te lo complete también? Luchita tiene Sí, Luchita tiene Porque siempre me saca las cosas No compra nunca nada A ver Acá ¿Huyó? Pará, pará Me tengo que ir Me tengo que ir ¡No! ¿Qué? 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 Es mi vieja Pásame la remera Bueno, pero pará No estamos haciendo nada malo Nosotros sí más estamos vestidos Ya lo sé, ya lo sé Lo que pasa es que Quiero darle una sorpresa Sí, la sorpresa se la hubiese llevado Media hora antes No, 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 no No estás entendiendo nada Que yo le hablé a mamá de vos Un montón Y entonces Me quiero presentar Es eso Quiero, quiero una presentación Algo más No, formal no No, no es nada formal Yo voy a preparar el terreno Y vos vestite Estás hermoso Hola, mamito Hola, mamá No, no fuiste a trabajar hoy, Emma ¿Qué, renunciaste a la productora? Que no me enteré Sí, ¿no te llegó el telegrama? Ay, es un chiste, mamá ¿Cómo te voy a dejar sola a la productora? Soy el alma de ese lugar Ah, sí Precisamente el alma invisible, Eteria Ay, no seas así, mamá Estuve con problemas sentimentales importantes Lo sabés Imagínate si yo por mis problemas sentimentales No voy a la productora ¿Qué comeríamos? Ay, pobrecita A mi mamita que está solita Te amo, mamuchito Y te tengo que contar algo muy importante Ay, Emma Me rompiste el tímpano ¿Qué importa el tímpano? ¿Sabés lo que te tengo que contar? A ver No, no sé No sabe No, no, no Ya no quiero estar jugando a esto, Emma Bueno, ok No estoy sola en mi cuarto Emma Vino Diego Mi amigo de Madrid ¿Qué? Sí Sí No me mires con esa cara Porque no estamos haciendo nada Malo Nada Que te morís de ganas de conocerlo Lo sé, lo sé Vamos No, no Pará, pará Te lo quiero presentar un segundo más Bueno, no te muevas Vos termina con tus cosas Yo en tres segundos Lo traigo acá Y te lo presento Tres segundos Ya Mi amor ¿A qué no sabés qué me dijo mi vieja? Emma Estoy un poquito apurado Ya todo arreglado Se muere de ganas de conocerte ¿Qué? ¿Qué pasó? No, nada Que no soy muy bueno con los protocolos Relájate No, cero protocolo Mi vieja es lo más Claro La vas a amar, súper Una preguntita Sí ¿En carácter de qué me vas a presentar? En... ¿En carácter de mi mejor mejor amigo de Madrid? Vamos Vamos Antes que te arrepientas Mami Acá ¿Dónde está esta mujer? Diego, te juro que recién estaba acá, ¿eh? Acabo de arreglar todo con ella Le dije en tres segundos vuelvo No, no No me mires con esa cara No estoy loca No Estaba acá sentada Yo le dije ya vuelvo Vengo con él Te lo presento Sí, sí Desaparece Bueno, ok ¿Estoy loca? ¿Pensás que estoy loca? Explícame entonces lo del cuarto ¿Es real o fue producto de mi imaginación? Eh... A ver ¿Qué? ¿Sos real? Sí No, no empecé Sí, soy... Bueno Bueno, está bien, está bien, está bien Ay, qué mal humor me da ¿Por qué se fue así? ¿Por qué, por qué? No sé, no sé De verdad, explicación no ¿Qué explicación no? Yo me tengo que ir a trabajar Está bien ¿Cuándo nos volvemos a ver? Te llamo y arreglamos Dale ¿Y si arreglamos acá Que estamos ahora los dos? Tengo una semana bastante complicada No, no quiero planificar nada Bueno Dale Habla Planifiquemos Chau Chau Vos decís Pero para mí no fue gol Fue un golazo Pero sí Martín Ramiro ¿Cómo estás? Qué sorpresa No sabías que venías Estabas justo a punto de cocinar algo Pero preparo para los tres ¿Te quedás? Dale No va a hacer falta Me quedo Pero no va a hacer falta ¿Por qué? Nosotros nos vamos a ocupar De la comida Así que tranquila Dos hombres atendiéndome a mí Y la verdad que te lo merecés Estás todo el día Haciendo cosas por los demás A propósito ¿Cómo se está portando El paciente herido? Bien Bien Salvo cuando llama A su clienta preferida Que sale corriendo No le importa nada Y esté como esté herido Lastimosa Eso Eso parece el comentario De una esposa celosa ¿O no? Bueno A ver qué traje Son dos chantas Esto Esto no es cocinar Es cocina ya hecha ¿Qué es esto? Es un parmesano ¿Quién dijo que íbamos a cocinar? Dijimos que nos íbamos a ocupar Exactamente Que es algo distinto Ay no Timbre ¿Quién es? Espero que no sea ningún colado Permiso No, gracias ¿Por qué no volviste? No, no me dio mal ¿Colesterol? ¿En serio? No, vos no Casa Guerrero Elena Buenas noches Víctor Qué sorpresa traes por acá No pude resistir el impulso De volver a verte Que está Martín Mi cuñado ¿Y entonces? Estamos con un amigo Y no se nos da para que... No, no, no Quedate tranquila Que no quiero pasar En realidad vine A invitarte a cenar A un lugar muy exclusivo Ay, es que no sé Porque es gusto Estamos preparando la comida Y en un segundo Te cambiaron los planes Para el resto de la noche La vida siempre nos sorprende Anda que te espero Eh... Bueno Bueno Espera Espera un segundito Espera ¿Todo bien? Eh, sí Sí, sí, sí Sí, sí ¿Pero quién era? Eh, no Para mí No voy a poder comer con ustedes Pero Subo buscar unas cositas Y después nos vemos Ok Prueba esto Prueba esto Es una delicadeza Dame antes de abrir Pero ya antes Hola Lina Eh... No, sabía que ibas a venir El señor Moretti me mandó a buscar Lo que usaste con Martín También vine por eso ¿Y eso? Me la regaló el señor Moretti Y pensé Qué mejor idea que Compartirlo contigo ¿Qué pasa Martín? No te veo bien De verdad No No, me quedé pensando En Tania ¿Otra vez con esa mujer? ¿Otra vez? Todo el tiempo Todo el tiempo Me aparece ella ¿En tu cabeza? En la vida Se me cruza Se me cruza constantemente O sea, cuando estás con ella Estás con ella Y además Cuando no estás con ella También el pensamiento está Lo que me pasa es Que a veces tengo la necesidad De hablar cosas con ella Y por ejemplo El otro día Se vistió como se vistió Se puso la peluca esa Y... Y a veces me corto, ¿no? Y siento que no quiero meterme En su intimidad Es eso ¿No te estará movilizando Otras cosas? Vos pensás que estás investigando La muerte de Agustina Y... No Sí No Te estás moviendo el piso No te das cuenta ¿Cómo no? No, pero Ramiro Vos me conocés perfectamente Sabés que yo Después que murió Agustina Salí con otras mujeres Pero no, pero esto es diferente ¿Qué tiene que ver eso? ¿No te podés enamorar? No No, no, no Eso no Eso no ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tocas un tema que... Sabés que me jode Yo tengo que poder cerrar el capítulo de Agustina ¿Entendés? Es una historia de amor Casi... No sé si hablar de Inmaculada Pero tan profunda Tan importante Y yo tengo que poder cerrarla Para poder encontrar el amor en otra mujer Y eso todavía no pasó Está bien, está bien Te quería... Hablar de una cosa Perdoname por la insistencia Pero quiero que vuelvas a la clínica Quiero que aceptes la propuesta que te hice Aunque sea unas noches nada más de guardia Te necesito de veras, Martín ¿Eh? Lo voy a pensar Bueno Acordate una cosa La medicina tiene el poder de curar todas las heridas No solamente la de los pacientes ¿Eh? Parezco... Qué buen vino este, ¿no? Sí Me encanta mezclar el trabajo con el placer ¿A qué te referís? A que para mí Es un placer estar contigo Así que la excusa de venir a buscar esto Me vino muy bien Sí A mí también Es la primera vez en el día que me relajo Y dejo de pensar en mis problemas Y en los dolores de cabeza Bueno Si quieres quedarte con el baby doll Está bien No creo que el señor Moretti tenga inconveniente No, gracias Prefiero elegir mi propia lencería No es mi estilo Moretti es un hombre muy sofisticado Pero hay cuestiones que solo entienden las mujeres Dime una cosa, Tania ¿No te sentiste sexy vestida de esa manera? No Para nada Me sentí Poca cosa Vulgar ¿Y Martín? ¿Cómo reaccionó él? No le interesó No sé qué debe haber pensado de mí Cuando me vio vestida así ¿Qué iba a pensar? Que eres una mujer hermosa No Salió corriendo Y después me estuve evitando todo el día Me lo crucé en la productora de Lucía Y estaba tan cerca de ella Dudo mucho que Que Martín se fije en mí Bueno No te preocupes Si el plan para que Martín se enamore de ti llega a fallar Yo estoy segura que al señor Moretti Se le ocurrirá una idea y la pondré en práctica enseguida No estoy hablando de Solina A mí no me importa que Que el plan no funcione A mí lo que me duele es que Martín me haya rechazado Me dijo que me iba a llamar y no me llamó en todo el día Y yo tengo tantas cosas para decirle Esta era la caja de la modelo ¿No? O sea, bueno Acá está la foto de ella ¿No? Bonísima Pero no El DVD debería estar acá Pero no, no, no está oficial Inspectora A ver Si el DVD estaba acá ¿No le parece que debería seguir estando? No, por supuesto Claro que me parece Pero no, no, no No está Para que nos entendamos El DVD Este no es Pero debería de estar acá Sí, pero no está Lo saco para que no nos confundamos Porque no es Pero no, no, no está No sé Desapareció Como la modelo Pobrecita ¿Usted me está cargando? No ¿Qué le pasa? No, para nada No, no, no Simplemente lo que digo Es que a mí me encantaría poder ayudarla Pero no, no, no No está El DVD Bueno, pero ¿dónde está? ¿Usted no se da cuenta Que me está ocultando información clave Para la investigación? Es muy importante ¿Cómo se llama usted? Benito Gómez Yo me llamo A ver El oficial Yo lo que quiero que entienda Señora O señorita Como sea Es que yo Quiero favorecer La investigación No estoy en contra De su trabajo Yo quiero favorecer Pero no está La parte No está Lo que está claro Es que usted no está aportando Ningún tipo de ayuda Así que me veo en la obligación De reportarlo No, por favor No, no, no Haga eso No, no, no ¿Para soltar, por favor? Discúlpeme Pero no, no, no Haga eso Yo no puedo ir preso No puedo Usted está obstruyendo a la justicia ¿Le queda claro o no le queda claro? Esto está muy mal ¿Qué es lo que está mal? Esto, esto está muy mal No Yo tengo derecho A llamar a mi abogado ¿O no? Usted vio demasiadas películas Usted tiene derecho A guardar silencio ¿Pero por qué? Todo lo que diga Podrá ser usado en mi contra Pasá, Lina Y sentate Sentate Quiero las nuevas Gracias Tania está bien, señor Solo que sigue preocupada Por la reacción Que tuvo Martín Cuando la vio con la peluca Y fiel, Lina Y fiel, Lina Siempre cumpliendo Con mis pedidos Al pie de la letra Sus pedidos Son órdenes Para mí, señor No te habrás olvidado Lo que te pedí No, no En la productora De Linares Hay muchas modelos Que le podría interesar No me diga Interesante Bueno, vamos a investigar Entonces Sobre todo El grupo sanguíneo ¿No? Lo que usted diga Chicas jóvenes Buena contextura física Sana Y esencialmente El grupo sanguíneo A B Factor RH negativo Bien Aquí está todo Sobre Celeste Mores La policía No podrá Vincularla con nosotros ¿Y esto? La frutilla del postre Sabía que le iba a interesar Qué pícara Ey ¿Qué es nuestro querido Don Juan? Se ha repetido la vuelta Sí Es Víctor Con su nueva conquista Vení Nosotros nos vamos A quedar acá Mirando esto Nuestro Víctor Necesita un poquitito De privacidad ¿Verdad? A ver, a ver A ver, a ver Bueno, gracias ¿Qué es? Ah Mirá vos Qué bueno Y decime una cosa, Víctor ¿Vos siempre podés disponer De esta casa Así? ¿Cuándo querés? No, por supuesto que no Pero cuando le comenté Al señor Moretti Que iba a invitar A una mujer tan hermosa Tan especial Él estuvo de acuerdo ¿Le hablaste a Moretti De mí? Sí, claro Igual él tuvo La oportunidad de conocerte Y sabe perfectamente Que no exagere En lo más mínimo Y contame ¿Qué le dijiste? La discreción Es el corazón De un caballero, Elena Lo único que te puedo decir Es eso Que estuvo de acuerdo En que te invitara Esta noche ¿Y el gran Moretti Está? No La casa Es completamente nuestra Ay, qué bien Qué buena Decime una cosita Sí ¿Cómo te sentís vos En tu casa? ¿Hay unos cambios En tu vida Que quisieras realizar? La verdad No entiendo Tu pregunta, Víctor ¿A qué cambio Te referís? Me preguntaba Que tal vez Llegó la hora De que empieces a Hacer la vida Que siempre te mereciste ¿O no? ¿Puedo casarlo? ¿Algo así Puedo hacer? Ey, 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 ey ¿Qué onda? A ver ¿Por qué Diego Montana Está haciendo esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Este casting Lo grabó Lucía Linares? Uh-huh Sí, sí Pero esto no es Por trabajo Aquí se ve que hay algo Más personal ¿No? Entre Lucía Y Diego Interesante Que notable Pero pensé que nuestro interés Por la productora Era para conseguir Y las modelos Exactamente Sí Ese es el principal motivo Pero esta relación Amistosa Entre Diego Y Lucía Es algo que Me lovió del cielo ¿Sabes cómo me siento? ¿Cómo? Como Cupido Mamá, te voy a matar ¿Se puede saber dónde te metiste? Ema, cuida los modales No podés hablarme De esa manera ¿Por qué te fuiste corriendo? ¿Por qué no volvés a casa? Mamá, explícamelo ¿Por qué? Me llamaron Tuve que salir Con urgencia Ya sé Que estás enojada Ahora no tengo ganas De discutir Lo hablamos En otro momento ¿Ok? Obvio que estoy enojada Mamá Me hiciste quedar Como una estúpida Delante de Diego Le dije que te iba a presentar A mi mamá Y te borraste Hija ¿Por qué me haces esto? Mamá Todo el tiempo Me sé sentir Que lo que a mí me pasa No tiene ningún tipo De importancia para vos Te lo ruego Mi amor No digas eso Yo te juro Que sos Lo más importante Que tengo en el mundo Vos sos mi mundo Emma Sos una mentirosa Mamá Sos una egoísta Eso es lo que sos Porque si de verdad Tuvieras Dos minutos de tu tiempo Dos minutos Para conocer al hombre De mi vida Lo harías Yo voy a casarme Con Diego mamá Voy a tener una vida Juntos con él Para toda la vida Y a vos ni siquiera Te interesa eso Por favor mi amor No digas eso Yo sería capaz De hacer cualquier cosa Por vos Bueno si sos capaz De cualquier cosa Como decís Aceptá conocer a Diego De una vez Demostramelo Está bien Si es lo que necesitas Acepto Si Justamente eso Es lo que necesito Gracias por darte cuenta Chao Sabes la vida solo es un momento Que dura por siempre En la eternidad Siento Que para mí es el momento Es cuando te miro Tania ¿Estás solo? Si Que bueno Porque Vos y yo tenemos cosas pendientes Y yo ya no aguanto más Siento que sos El hombre de mi vida Martín Calma Mi refugio La esperanza Te siento así Tan cerca de mí